Esta película no me ha dejado de seguir en España, por lo que ha pasado por siempre por la dictadura, no veo que este hombre se suicida, roba, suicida y yo, se desnuda en el... perdón, Luis Regidiano, escena de la ciudad. Muchas gracias. Es cierto, muy interesante, que todo como cargaría, la experiencia de placa, volver a aprender a aprender a aprender. Es, es un poco, volver a aprender, porque todo eso traerá a la carrera, a la carrera, y cuando la próxima se vuelve a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender y cuando la próxima se vuelve a aprender a 45 años. A ver si es todo. Bueno, no quiero ver más, ya ves como hizo que era madrador para seguir la jornada. Yo lo que les agradezco es que hayan visto con atención esta película, que es uno de esos pedacitos que forman mi historia, mi carrera, y que les haya ganado. Se les haya ganado. Porque hay mucho amor en el tiempo que yo encontré. Y ya la obsesión de ese orden con ese egipo, que es el madrador. ¡Ah! ¡Pierre! Y esa brincar, esa gracia. ¡Sus! Es muy bueno, es muy interesante. De tanto, no me agarró a mí. Es lo que yo les decía. Espero que les haya ganado a ustedes. Que hayan tenido una pequeña emoción con este relato. Bueno, Pablo, gracias. Y que también me digan que hayan tenido muchas cosas. ¡Gracias!